Muy buenas, aquí riéndome escuchándole. Bueno, ¿qué opinión te merece eso de que el señor vicepresidente segundo del gobierno ante los micrófonos de la radio pública llame tipejo al director de tu periódico? Bueno, viniendo de una persona como él, pues es totalmente normal, ¿no? ¿Qué va a decir él? Pues cualquier persona que le lleve a la contraria para él es un tipejo. El pequeño problema aquí es que él todavía no se ha enterado de que va esto de la democracia, no me extraña, su cuna es dictatorial, su progresión es dictatorial y su fin, si le dejamos, será una dictadura. Esta persona considera que todas las instituciones están a su servicio, los fiscales, el Congreso, entonces tiene que pasar un periodista porque a él le da la gana. No se ha enterado de que va esto de la democracia. La democracia va de que al gobierno lo controlan contrapoderes y uno de esos contrapoderes es el legislativo. Por eso existen ese tipo de comisiones de investigación. Este señor todavía no ha llegado a entender y no lo llegará a entender nunca jamás porque él es un aspirante a dictador, es un machista y es una persona cuya máxima expresión sería la de un cacique. Es una persona que aspira a tener un mando supremo sobre todo el mundo y no acepta los contrapoderes básicos en una separación de poderes, en un Estado de Derecho y en una democracia. Él es un dictador y a partir de ese momento descalifica cualquier persona que le lleve la contraria aunque sea con pruebas. Simplemente si me dejas, Javier, hacer un repaso a las cosas que ha dicho este señor. Lo primero que nos ha demostrado es que mucha inteligencia no tiene. Más bien está por debajo del límite que debería ser admisible en cualquier test psicotécnico para poder optar a un cargo público. ¿Se ha pegado dos semanas o tres semanas para hacer esta exhibición? ¿Ha estado dos semanas callado para decir esto? ¿Dónde está la explicación? ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están las pruebas? ¿Exactamente con qué argumentos probados descalifica la investigación de un juez, García Castellón? ¿O es que el juez también está en la cloaca? ¿El juez, García Castellón, también es con fabulación judía masónica? ¿O es que el juez está pagado por OKDiario? ¿Hasta dónde piensa llevar sus mentiras? ¿Está hablando o está insinuando que el juez García Castellón es prevaricador? ¿Tiene las santas narices este personaje de plantarle una querella al juez García Castellón? Primera cuestión. Segunda cuestión. Él mismo ha dicho, las fotos de una mujer, fotos íntimas de una mujer, han pasado por el mundo OKDiario, el Confidencial Interview. Señor inteligente, si han pasado por esos cuatro medios, ¿por qué usted actúa exclusivamente contra OKDiario? ¿Han pasado por cuatro, no? ¿No lo ha dicho usted? ¿Por qué solamente actúa contra uno? ¿Qué pasa? Que es todo mentira, ¿verdad? Simplemente ha dirigido contra un periódico que es el que usted considera el periódico enemigo porque estamos desvelando qué es usted, y usted es un dictador, y ha dirigido esa acusación contra uno de esos cuatro que ha citado usted, simple y llanamente porque nos odia. Y es un vicepresidente que se dedica a odiar, ¿por qué no actúa contra los otros tres? ¿Por qué no actúa contra las personas que él sabe que le entregaron la tarjeta? Porque eran dos periodistas de Interview. ¿Por qué no actúa contra ellos? ¿Qué pasa? ¿Que en OKDiario las teníamos y los de Interview que se la dieron a él no las tenían? Segunda cuestión. Tercera cuestión, según él, gracias a esa comisión de investigación podría hablar la ultraderecha, descalificada, insultada, la cloaca policial, no tiene ninguna prueba, la policía patriótica, ¿de qué está hablando? Si lo que se está viendo es que aquí la verdadera cloaca y la verdadera policía antipatriótica es la corte que él se tenía montada, por cierto, con dos fiscales, y el Indagate se dedica a insultar a la gente, se dedica a amenazar a todos los demás con el poder de vicepresidente. Para eso quiere él el poder que se le ha dado, para eso quiere él la alianza que tiene, para eso quiere él los votos, ¿verdad? Para sentirse todopoderoso, para sentirse un dictador, que a fin de cuentas es lo que le gusta. Este señor no entiende absolutamente nada de lo que es la democracia y este señor, si me dejas, Javier, simplemente por resumir, tiene un pequeño problema ante la justicia porque se ha inventado una acusación que no se sostiene por ningún lado. Los testimonios de la gente que ya ha comparecido en instancia judicial y ha testificado han dejado claro que OK Diario no le entregó la tarjeta, que a OK Diario no se la envió ninguna policía patriótica, que fueron los propios pantallazos sacados por Dina los que acabaron en manos de periodistas porque ella los distribuyó a través de chats de amigos. ¿Dónde está la policía patriótica? ¿En Dina? Por cierto, lo que ha quedado también claro por la testifical de la propia Dina es que el que le entregó la tarjeta después de tenerla retenida y haber montado una acusación falsa fue Pablo Iglesias, el que se la entregó. Por cierto, tercero, también ha quedado acreditado que se la entregó destruida. En la primera versión que luego modifica, cuidado con este asunto desde el punto de vista penal, en la primera versión que da Dina de este asunto se la entrega ya destruida, en la segunda se la entrega de tal manera que consigue ver unos datos y acto seguido ya queda destruida. Me da lo mismo. Hay un informe además de policía judicial en el cual se asevera y se asegura que esa tarjeta fue destruida y fue quemada a través de un microondas y que lo hizo Pablo Iglesias. Tiene que dar explicaciones de esa cuestión porque la prueba clave de su acusación falsa y ficticia es una prueba que él sostenía, que él mantenía, que él escondía a instancias judiciales y que encima se encargó de destruir. De todo eso es de lo que tiene que dar explicaciones este señor y que se deje de insultar. Ni en un canal, ni amigo, ni no amigo. Ni en una televisión pública de esas que ellos comandan o en una televisión no pública. Lo que tiene que hacer es dejar de insultar. Lo que tiene que hacer es aceptar la democracia. Tiene que comparecer en una comisión de investigación y tiene que dejar de insultar a la prensa libre. Porque él no tiene ningún poder para insultar a la prensa libre a menos que ya sea el dictador que se cree que es. Y efectivamente, en la entrevista de esta mañana, él mismo ha reconocido que retuvo en su poder esa tarjeta que contenía, efectivamente, ha dicho, imágenes íntimas de Dina Busselham y que no se la dio antes porque no la quería someter a más presión. Supongo que es una versión poco creíble. ¿Crees tú que acabaremos viendo a Pablo Iglesias sentado en el banquillo por todo este asunto? No lo sé. Veremos si eso tiene una incidencia suficiente. Yo, sinceramente, creo que el daño que ha pretendido hacerle al periódico es grande. No lo ha conseguido, obviamente. Pero que él ha utilizado medios de la Fiscalía, que ha utilizado una capacidad de influencia obvia, que ha engañado en una campaña electoral lanzando acusaciones de una policía patriótica, que ha utilizado, ya veremos si exclusivamente esos medios, o acaba traduciéndose, o acaba viéndose, que ha utilizado más instancias para intentar perjudicar a este periódico o que hay diario y para perjudicar a Eduardo Hinda. Ya lo veremos. Pero, de momento, yo creo que ya es lo suficientemente importante lo que ha hecho, agarrado, además, o aderezado, por una destrucción de una prueba y por un atesoramiento de una prueba que era básica y que la habían mantenido oculta a instancias judiciales. Podría, podría acabar. No lo sé. Pero esto que lo decida un juez. Lo que sé, desde luego, es que una persona así no puede permanecer en un gobierno. Y lo que sé es que un escándalo de esta magnitud en Estados Unidos se llevaría a todo el gobierno por delante. En Alemania se llevaría a todo el gobierno por delante. En Reino Unido se llevaría a todo el gobierno por delante. En Francia se llevaría a todo el gobierno por delante. Por lo tanto, si este señor sobrevive, no es una cuestión de que él tenga razón. Lo cual ha quedado, yo creo, que ha acreditadísimamente demostrado que ni por lo más remoto. Si él sobrevive, es simple y llanamente porque tienen un imperio mediático que escapar, de soterrar esto y de intentar despistar con otro tipo de cuestiones. Pero que una persona haya intentado acabar con un medio de comunicación, con una serie de periodistas metido en prisión, a uno de ellos, a Eduardo Inda, todo ello con acusaciones falsas y además tirando de la Fiscalía, en ningún país democrático con calidad democrática, permitiría que sobreviviese ese gobierno. Nunca en ningún sitio. Oye, Carlos, por cierto, un poquito de cuidado con el micrófono, que con el roce hace un poquito de ruido. Es apasionante este culebrón del caso Cloacas, sobre el que seguiremos hablando. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de que estés con nosotros para preguntarte acerca de un tema que publicas hoy en OK Diario, después de que ayer supiéramos que Josu Ternera va a ser excarcelado en Francia, Bildu ha pedido a Pedro Sánchez que cuando le extraditen a España para juzgarle por el atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, le ponga también en la calle tal como hizo con Bolinaga a causa del cáncer. No sé, ¿no parece un poco mentira que un asesino sanguinario como Ternera puede acampar a sus anchas por la calle? Bueno, después de lo que vimos con Bolinaga, yo creo que ya nos podemos querer cualquier cosa. Pero, vamos a ver, este señor ha conseguido de momento, por una cuestión de calificación penal, es decir, la acusación que tenía y la petición de extradición que mantenía España era por un crimen de lesa humanidad, Francia ha argumentado, el Tribunal de Apelación de París, ha argumentado que ese tipo de delito, el delito de lesa humanidad, es un código penal y que, por lo tanto, al no aparecer ahí no puede extraditarlo. Pero, sobre lo que ya se ha pronunciado el mismo tribunal, es sobre la extradición a España por el atentado, creo que fue en 1987, el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Allí, quiero recordar que murieron 11 personas, 6 menores, 6 niños. Lo digo porque este señor, Josu Ternera, por llamarle algo a lo de señor, este era el jefe de la banda terrorista. Este señor tiene información sobre 379 casos, 379 atentados, que siguen sin esclarecerse judicialmente. Y él era el jefe. Es decir, él tiene información de todo ello. En el momento en el que venga, es cuando empieza el plan que tiene trazado Bildu. Y el plan es que, cuando llegue, se utilice la argumentación que ya han puesto en circulación sus abogados, que es el cáncer, un cáncer de estómago, y que en base a eso, se le mantenga en régimen abierto, en la calle, escarcelado, que no llega a entrar en prisión, durante todo el tiempo que dure el juicio de la Casa Cuartel de Zaragoza. Y después, en caso de ser condenado, exactamente igual. Y esto coincide, o qué casualidad, con las conversaciones que está manteniendo y ha mantenido Bildu, con los presos etarras, durante el propio estado de alarma. Para organizarlos, y atención al paralelismo, que soliciten ya motivos médicos para que tengan ellos una base jurídica para que en el momento en el que asuman plenamente las competencias penitenciarias en el País Vasco, que se las va a regalar Pedro Sánchez, este gran gobernante, lo digo con toda la ironía, en ese momento puedan aplicarles a todos un régimen abierto exactamente por lo mismo. Es decir, unas puestas abiertas y que todos los presos etarras puedan ir saliendo, unos antes, unos un poco después, dependiendo del obsceno, de ver a esta gente por la calle. Y el estandarte para ellos es el jefe, el jefe de la banda terrorista, el jefe de la banda asesina, que es Josu Tornera. Así es, y lo que nos queda por ver. Don Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. A ver, si me dejas simplemente para despedirme. Dime. Pablo Iglesias nos odia a nosotros y Pablo Iglesias es amigo de los de Josu Tornera. Yo creo que está muy claro dónde estamos cada uno. Está muy claro dónde se cierra el círculo. Carlos Cuesta, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo fuerte. Hasta luego.